Yo estoy usando ahora el Firebase App Distribution para las aplicaciones, para, digamos, testear las aplicaciones. ¿Habría alguna diferencia o es mejor o peor uno que otro o crees que no...? Bueno, creo que, no sé si sigue en beta lo de la App Distribution de Firebase, no sé si lo han quitado ya o no. A mí de momento me va bastante bien, pero si el testplay es mejor, no sé, si es más fácil. A ver, la gran diferencia es lo que hablamos siempre, ¿no? Sí, mira, esto está en beta, ¿no? Aquí pone beta. Sigue en beta. Es que en Google ya sabéis que las cosas se pasan en beta durante cinco años, que cuando deja estar en beta ya hay otra cosa nueva. Es algo increíble. Bueno, cinco años eso no era mucho, pero esto, fácil que lleva un par de años en beta. A ver, ya no es mejor o peor. ¿Qué pasa? Que Firebase te permite distribuir tanto a Android como a iOS. Testfly te permite distribuir tu aplicación de iOS. Punto. ¿Qué pasa? Pues que lo tienes enlazado, o sea, tú lo tienes enlazado en el App Store con él. O sea, según subes una compilación aquí para publicarla, ya la tiene el probador. Porque ya la tienes aquí subida, el que esté aquí añadido como probador, le va a notificar, oye, yo en una nueva versión. No, o sea, directamente, no tienes que distribuirla. Solo la tienes que subir para publicar, o sea, no tienes que hacer nada. Es algo muy fácil. Exacto, yo tengo que hacerlo dos veces. Primero en Firebase y luego en. Claro, esto es un paso automático, ¿no? Porque tú, en cuanto a las uvas aquí, ya está antes fly. La distribución de Firebase está bien y Firebase se utiliza en muchísimos proyectos y es algo buenísimo para tema de Crashlytics y notificaciones Pulse y demás. ¿Habéis visto algo de Firebase? ¿No? ¿No? ¿En algún momento os cuentan de Firebase? Nunca me acuerdo ni en qué módulo ni en qué momento, pero os cuentan de Firebase, ¿vale? ¿Y Firebase? ¿Cómo? Perdón, no, la semana que viene. Ah, vale. Firebase se utiliza, yo os digo, en muchísimos proyectos. Uno, porque puedes enviar notificaciones Pulse de forma gratuita. Tienes Crashlytics, que Crashlytics os sirve para cuando vuestra aplicación explote en producción, os llegue aquí el fallo que ha dado. ¿A quién le ha dado el fallo y qué fallo le ha dado? ¿Vale? Entonces, eso es súper práctico para saber en qué está fallando tu aplicación, detectarlo y poderlo solucionar. Crashlytics, el que estuviera hace tiempo programando, le sonará el nombre y es que Crashlytics antes era de un framework, un conjunto de funcionalidades, una plataforma, bueno, que se llamaba Fabric, ¿vale? Que era una plataforma de Twitter, que ¿quién la compró? Google. ¿Firebase qué era? Una plataforma que ¿quién la compró? Google. Y entonces Google ha ido ahí metiendo todo dentro de Firebase, ¿no? Y ya os digo, Firebase se utiliza prácticamente en todas las aplicaciones. Es extraño que una aplicación no utilice Firebase. En una aplicación comercial normal habitualmente utiliza Firebase, aunque sea solo ya por Crashlytics. Esto te permite detectar todos los fallos, todos los crashes y es muy bueno. No sé si alguno conocéis Sentry, por ejemplo, que sería algo similar a detectar fallos, ¿vale? Y aparte Firebase, pues cada vez añade más cosas. Por ejemplo, pues esto del App Distribution, que ahora podemos distribuir las aplicaciones a través de Firebase. También tiene temas de, bueno, FastLine y demás. Ya veis aquí que se integra todo. Tiene temas de test, ¿vale? Test AB. Es decir, que tú puedes determinar diferentes funciones. Bueno, estos son test que puedes ejecutar los test directamente de las aplicaciones aquí también. Esto no lo he llevado a probar porque creo que te cobran. Pero también ahora puedes lanzar los test de forma automática en Firebase, los que defines en la aplicación, ¿vale? Tanto en Android como en iOS. Y es que por aquí yo creo que no está aquí. Bueno, tienes temas de performance, de, pues, medir performance en tu aplicación. De cuánto tardas, por ejemplo, de llegar el login a la home, un usuario. Y entonces podéis sacar métricas de cuánto tarda en hacer ese proceso un usuario, cuánto tarda en descargar la información de la home, un mogollón de cosas. O sea, se pueden hacer temas de Big Data, bueno, o sea, lo de test AB es lo que os decía. O sea, definir dos funcionalidades y que para unos usuarios les mande una funcionalidad y para otros otra. O pantallas diferentes, cosas así, para luego ver cuál funciona mejor. O sea, se pueden hacer mogollón de cosas. Sí, es verdad que la parte gratuita es más o menos limitada, ¿vale? Tiene mogollón de cosas gratuitas, pero luego temas de test, lo del AVE y tal, todo esto, hay cosas que ya son de pago. Que no es todo 100% gratuito, lógicamente. Si no, a ver de dónde ganan pasta. ¿Vale? Pero Firebase es súper completo. Y luego, además, aquí están integradas las analíticas. Es decir, si añadís Firebase, tenéis analíticas de uso de la aplicación, o segmenta por nacionalidad de los usuarios, franjes de edad, pues un poco todo lo que hace Google con Google Analytics, pues mete aquí no tanta, tanta, tanta información, pero mete casi toda. Y lo de App Distribution, por lo que estábamos viendo, lo que os contaba. Que es práctico, yo creo que no está mal, pero bueno, es lo que hablábamos. En el caso de iOS es que ahora mismo es tan sencillo que, bueno, o sea, si haces algo más, ¿vale? Si esto lo estás integrando con más cosas, pues bueno, está bien. Pero si no, fijaros que para testear una aplicación en iOS, una vez que la habéis creado en el App Store con Ed, siempre que la subáis aquí, se van a enviar ya a los testers. O sea, no tiene mucha más historia. Entonces, bueno, si vale la pena o no, pues bueno, por tenerlo centralizado está bien. O sea, si hay un equipo que se encarga de esto exclusivamente y lo maneja en Firebase, pues bueno, está bien. Ahí está centralizado y ya está. Pero si no, pues bueno, sin más. Pero que no es que esté mejor o peor, ¿eh? Hacerlo en un sitio nuevo.